Buenas noches, chicos, hoy me tengo la reina, cantales un corojo para alegrar esta fiesta. Un saludo para todos al tiempo de la rapa violenta, yo soy Natalia Cañón, soy quien nos representa. Como una de las personas, de nuestra música rexia, yo vine por la corona y aquí me tienen dispuesta. Un saludo para alegrar esta fiesta. Llego el morojo con su alegría, llego el morojo con su sabor, llego el morojo con su simpatía. Vaya morojo, mi hermano, porque el morojo soy yo. Vaya morojo, mi hermano, porque el morojo con su alegría, llego el morojo con su alegría. Vaya morojo, mi hermano, porque el morojo con su alegría. Vaya morojo, mi hermano, porque el morojo con su alegría. Vaya morojo, mi hermano, porque el morojo con su alegría. Vaya morojo, mi hermano, porque el morojo con su alegría. ¡Gracias! 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 Finalizas en su presentación Angie Natalia Cañón Moneda ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Invitamos al escenario Felipe, vamos con los mismos instrumentos